¿Se fue Sidney? Voy tras ella No Siguen respirando Pero no sé si la flama tendrá tanta suerte No después de que Yuri dijo que tan peligroso es él No tenemos idea de que es su evento del juicio final de la hora carmesí Y ella acaba de meterse Esto no es parte de la profecía Confía en la flama y sigue vigilando Eventualmente ella se irá Escuche algo Levántate ¿O eres indigna? Era muy rápida No la vi hasta que... ¿Alguien hizo eso? ¿Qué está pasando ahí? ¡Vino sola como una loca! ¡Acáven las razas! ¡Porque la flama es eterna! Debió ser mi imaginación De acuerdo ¿Dónde estás, Yuri? Eso no suena bien Tengo que ir con ella ¿Alguien me ha escuchado? ¿Nadie? Es un mapa de Brooklyn Ahí es donde se supone que sucederá la hora carmesí ¿Por qué Brooklyn? ¿Qué tiene que ver Oscar con todo esto? Almacén Deshuesadero Estacionamiento Biblioteca ¿Cuál es la conexión? Mis brazas Me enteré de que últimamente Les preocupan las pérdidas en la clínica Mi preocupación Es que las consideren pérdidas Esas brazas que cayeron Revelaron no ser... ¡No! ¿Ahora qué? Quiero que arreglen esto lo antes posible ¿Qué les pasó a elegir el pecho? ¡Que arreglen los escombros ahora! ¡Ahora! Yuri está detrás de esos escombros Si acabo con estos sectarios Podré acercarme a ella Y a la flama Espera Están haciendo explosivos No están esperando la hora carmesí Quieren causarla Oye ¿Estás bien? ¿Qué fue? Brazas Podríamos tener problemas ¿Crees que no te encontraremos, Spider-Man? No te escaparás, araña ¡Esparo del loco! ¡Ahí está! ¡Llegas tarde! ¡Esparo del loco! ¿O te quedaste atrás? ¿No lo sabías? Solo los bien vestidos llegan a tiempo a las fiestas ¡Ambien con fuerza! ¿Dónde es la hora carmesí? ¿Brooklyn es el objetivo? ¡Brooklyn solo es el comienzo! ¿Qué es lo que quieren? ¡No se trata de lo que queremos! ¡Es el destino! ¡A quitar los escombros! ¿Quién dijo algo sobre Oscar? ¡Basta! ¡El mismísimo faro del loco! ¡Cómo lo prefirí! ¡No! Sabía que podías, Yuri Eso Así le pondremos presión hasta que pueda Si quieres la flama Tendrás que acabar conmigo Entonces vas a tragar mucha sangre Vas a tener que matarlo, Yuri Mi profecía dice Que nunca se detendrá Igual que tú Acabaré contigo cuando termine La flama debe morir, Spider-Man Mientras más viva Más gente resultará herida Este camino que elegiste Nunca termina bien, Yuri Confía en mí ¿Que confía en ti? ¿Qué tal si tú confías en mí? No estabas ahí la última vez que escapó No encontraste los cuerpos No viste su rostro No, ni siquiera puedo imaginarlo Pero eso no implica que esto sea lo correcto No voy a dejar que escape de nuevo ¡No puedo! Felicidades Podrás vivir el resto de tu vida tras las rejas Y todo te lo debo a ti Dios, qué belleza Solo voy a disfrutarlo un poquito ¡Fuera de mi camino! Sabes que no puedo hacer eso Estoy tratando de hacer lo correcto Como si supieras lo que eso significa ¡Tú esperas e intentas! ¡Yo actúo! ¿Y nunca te equivocas? ¡Abre los ojos! ¡Veo todo borroso! ¡Esto no va a ser bueno que hacer el bien! ¡Siempre fue así! Antes creías que se podía lograr ambas cosas ¡Sí! ¡Pero luego maduré! ¡Lo dices como si nunca hubieras salvado a alguien! ¡Ah! ¡Y no murió nadie bajo tu cuidado! ¡Eres un tonto! ¡Y no tienes autoridad para hablar de justicia! ¿Por qué la tendrías? Solo eres un tipo en un disfraz ¡Jugando al héroe! ¿Cuántas veces lo has arruinado? ¡Demasiadas! ¡Nunca dije que soy perfecto! ¡Entonces deja de actuar! ¡Y matémoslo! ¡Juri! ¿Estás bien? Debes ordenar tus prioridades Porque yo preferiría sentirme mal Por la persona que maté Que por todos los que no pude salvar Conozco mis prioridades Yo... No dejaré que la flama lastime a nadie más Lo encontraré De alguna forma No dejaré nervioso ¡Suscríbete al canal! ¡Cают! ¡Suscríbete al canal! ¡Spac Stattos 24 horas報告ICKS ¡No! ¡No! ¡Páhole es un'REfélvenlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Cheoso para revoen ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal! Gracias por ver el video.